Este helado de acá está compuesto de lo que es una fruta y lo que es una verdura. Esto en especial tiene oca y tiene lo que es tuna. La siguiente propuesta que le tengo acá, esto es de remolacha con moras. En pocas palabras, usted está dejando de consumir lácteos, pero está consumiendo lo que son las vitaminas de la verdura y de la fruta. Están haciendo todos los platos tradicionales que corresponden a esos departamentos. Todo lo que dure el módulo a ellos se los capacita, ellos cocinan todos los días y aprenden tanto de la historia, el tema de los platos, las técnicas de cocción que se utilizan para cada preparación. Y ellos lo plazman en esta feria, como ven, tenemos todos los platos y pues todo es elaborado por ellos. Estamos ofreciendo el elote que lo tenemos acá, en este lado, y también taco birria, que es la diferencia, es una, la tortilla es de espinaca. Y también está el choclo nacho y el nacho con acón, guacamole. Ahora estamos con el cierre de módulo, estamos cerrando, estamos culminando el módulo 5 y se han funcionado las materias de gestión estratégica y cocina nacional 2. En la materia de gestión estratégica, los chicos han presentado sus emprendimientos propios. En la materia de cocina nacional 2, es todo lo referente a la cocina oriental. Son materias netamente prácticas que tenemos en la universidad. Y en la materia de cocina nacional 2, es la elaboración de una cocina netamente práctica, una materia práctica donde se cursa en los talleres de gastronomía. Entonces, esta vez están presentando lo que es la cocina oriental. Son estudiantes del segundo y el cuarto semestre. Y los invitamos a todos a formar parte de nuestra gran familia Unandes. La carrera de gastronomía y hotelería, eso quiero hacer, dejar muy en claro, que somos la única universidad que tiene gastronomía y hotelería. El estudiante egresado de esta carrera puede desempeñarse tanto en el rubro hotelero como en el rubro gastronómico. Entonces, los invitamos a ser parte de nuestra gran familia. Digo gran familia porque ya somos bastante. Estamos aquí en la avenida Suárez Arana, a una cuadra del primer anillo.